...segundo plan de reactivación económica. ¿Quiénes estaban al cierre? El Colegio Mendoza de Negocios de la Universidad de Notre Dame. Eso que algunos bárbaros dicen Notre Dame. Pero ahí va. Ahí estaba el Colegio de Negocios. Y la onda de reverberación económica en todo el planeta, ese sí le dio con ganas. Ese estaba tomándose la foto para la historia y el video desde luego, ¿no? Ciego hasta Rusia, donde Vladimir Putin se reunió con el Consejo Consultivo para Inversiones Extranjeras en Rusia. Aquí los resultados estaban dando una especie de respiro en el parque. En Rusia las cosas parecían indicar que han tomado medidas como para blindarse a las consecuencias económicas de esta crisis mundial. Vladimir Putin decía, quisiera expresar que nuestra economía está bien preparada para cualquier shock externo de largo alcance. Oígalo en sus propias palabras, si es que usted puede disfrutar el ruso del hombre que es el poder, de alguna manera, atrás de Medvedev, otros dicen que con Medvedev. Ante todo, dijo, la política petrolera, con los ahorros que hemos hecho, con lo que proviene de ella, estamos absolutamente preparados para compensar cualquier caída en los precios del petróleo con las reservas gubernamentales que tienen fondos especiales en la materia. Y el presupuesto del 2009 está balanceado para un promedio anual del precio del barril de petróleo de 70 dólares. Rusia está integrada en el sistema global y la crisis en Rusia tiene soluciones rusas para sacar adelante el tema. Lo interesante es que dijo cuál era su techo, ¿no? 70 dólares el barril para que la economía no sufra el shock y esto compensa perfectamente las posibilidades de cualquier acción. Mientras tanto, el presidente de la Cámara Estadounidense de Comercio en Rusia, el señor Andrew Somers, dijo, Rusia está menos integrada en el sistema global y la crisis no afecta tanto a Rusia en sus fundamentos económicos que son sólidos y creo que va a salir adelante, tal vez con algún dolor, pero en el ínterim probablemente haya un crecimiento, un poco menos de lo previsto, pero el gobierno ruso ha puesto las cosas en terreno sólido y podrá salir adelante en este periodo de dificultades. Esto vendría a ser algo así como el Benanchán de Moscú, ¿no? Aunque allá no les da pena decir la economía de este país está bien y puede salir adelante con menos dolor del que se suponía, es decir, mantienen muy bien su relación y saben muy bien lo que significa la inversión que tienen allí, de manera que los pronósticos, aún en medio de esta crisis, son relativamente optimistas, dicho por tirios y troyanos. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy vamos a mostrarles imágenes discretas con aviones relativamente antiguos de la segunda fase de las maniobras que está llevando adelante Irán. Irán que por supuesto está vinculado al tema nuclear como está vinculado a Corea del Norte. De paso, hay especulaciones serias sobre la salud de Kim Jong-il y las especulaciones vienen de diferentes fuentes, fuentes japonesas, fuentes del área y parecería que puede ser cierto aquello de que sufrió en agosto un derrame cerebral y eso es lo que lo ha mantenido lejos de la opinión pública y de los medios de comunicación. Pero volviendo a Irán, hay que aclarar por qué estas maniobras en las que aparecen aviones de diferentes épocas que algunos considerarían ya superados, pero que sin embargo están siendo actualizados. No todo el mundo sabe que Irán está en capacidad de fabricar sus propios aviones de combate. Hay uno que le llaman Lightning, el relámpago, como el viejo P-38 de la Segunda Guerra. Pero, ¿por qué esta situación y por qué esta panoplia extraña de aviones de procedencia estadounidense que vamos a ver en las maniobras? Es decir, hay conceptos que son más densos que lo que vamos a ver en las imágenes, pero ¿de dónde viene esto? Esto viene de la época del Shah. Cuando el Shah era...